En el parque del Instituto de Higiene Victoria de Salamanca se alza el recinto donde ha sido inaugurada la segunda feria oficial de muestras en la que participan junto con las empresas de la capital y la provincia, otras de Zamora, Ávila, Toledo y Badajoz. El certamen reúne material y productos agrícolas de gran variedad, transportes y artículos manufacturados en un conjunto de 125 stands. El número de expositores que han concurrido a esta segunda feria industrial Salmantina pasa de los 300. En la feria regional del automóvil que se celebra en Oviedo puede presentarse sin demasiados achaques el viejo coche matrícula 19 dispuesto todavía a demostrar estrepitosamente la vitalidad de su motor. Parece un salto de siglos el que ahora damos y apenas supone unas decenas de años en la industria del automóvil. Los modernos prototipos de transporte y de turismo triunfan en la feria ofreciendo al visitante su elegante apariencia externa y la comodidad interior dentro de una sólida construcción y una línea estéticamente airosa. Las modernas grúas están al servicio de los mecanismos automotores. Su aparente ingravidez no acusa la fortaleza de que están dotadas. Pero un hermoso modelo de coche en una exposición es apenas nada si no lo realza la silueta femenina.